Ok, yo les voy a presentar lo que es el tema de reclutamiento y contratación. Y para ello pues me presento inicialmente, mi nombre es Gisela Gutiérrez y soy Customer Support Representative para el equipo de Soho Latam. Y les voy a presentar pues el tema de reclutamiento y contratación. Para ello pues vamos a manejar una agenda con unos pequeños puntos, los cuales vamos a hablar lo que es Soho Recruit, Soho People y posteriormente pues les voy a dar una pequeña demostración de estas dos herramientas para pues conocer un poquito su funcionalidad. Soho Recruit como sabemos pues es una de las aplicaciones y herramientas que nos va a permitir atraer al talento ideal. Como empresa a veces nosotros buscamos pues que nuestro trabajo sea pues el adecuado, que nuestros empleados pues tengan una cultura y un desempeño excelente. O si no pues buscar lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces para ello pues buscamos al personal adecuado, al personal que cumpla con todas nuestras necesidades. Y para ello pues nosotros necesitamos tener esa información en alguna parte o realizar todo ese seguimiento. Por ello es que Soho Recruit nos va a permitir realizar todo esto. Dentro de Soho Recruit nosotros podemos crear lo que son nuestras ofertas de empleo, podemos dar seguimiento a lo que son nuestros candidatos y generarles entrevistas. Podemos también lo que son agregar este, pues todas esas requisitos que nosotros deseamos que cumplan estos candidatos. Con Soho Recruit pues nosotros trabajamos de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque estamos nosotros atrayendo a los candidatos que van a cumplir esas necesidades que nosotros tenemos o que deseamos para que pues se cubran todos los diferentes departamentos que nosotros estamos trabajando. Esto puede ser ya sea por una organización, a lo mejor en un equipo de trabajo o incluso pues si nosotros nos dedicamos más a la parte de manejar solamente una plataforma de reclutamiento para diferentes empresas, pues también nos va a ayudar a tener un mejor control. Y de esta manera pues nosotros evitamos a lo mejor ya a la parte, evitar los métodos tradicionales. Entonces anteriormente pues cuando se hace un proceso de reclutamiento pues tenemos muchos documentos impresos, entrevistas presenciales o llevamos un registro en hojas de cálculo que en ocasiones pues se nos puede ser un poco laborioso por así decirlo porque pues tenemos toda esa información como que acumulada y digamos que esta información pues nos puede generar a veces un poquito de conflictos porque tenemos que buscar o no recordamos exactamente si lo tenemos en físico, en qué archivo o quién se hizo cargo de toda esta información. Entonces pues dentro de Soho Recruit nosotros vamos a tener toda esta información ya centralizada, vamos a poderle dar un seguimiento y pues finalizar ya con lo que es el proceso de contratación, en base pues a todo lo que nosotros hemos analizado y en base a todo eso que nosotros vemos si nuestros candidatos cumplen o no con lo que queremos. Y pues de esta manera pues nosotros vamos a tener al personal ideal que nos necesitamos dentro de nuestra empresa. Y posteriormente pues también manejamos lo que es Soho People que es otra de nuestras herramientas para la gestión de recursos humanos que como ya mencionaba pues mi compañero anteriormente pues podemos tener también esta información ya centralizada. Una vez que nosotros pues ya hicimos todo este proceso de reclutamiento y tenemos al empleado que cumple con nuestras necesidades, que tiene todas esas características que nosotros estamos buscando, ya forma ser parte de nuestra empresa. Entonces ahora necesitamos esa aplicación o esa herramienta que nos va a permitir ahora tener ya la información de este empleado. Y para ello pues ya vamos a manejar lo que es Soho People en donde nosotros vamos a poder tener esta información de ese empleado desde pues su nombre, sus puestos, qué área pertenece. Por ejemplo pues si tiene alguien asignado a quien le va a reportar. Incluso esta persona puede tener acceso a toda la información referente pues a la empresa. Incluso pues ya podemos llevar un control de lo que es el tiempo en cuanto a pues hora de entrada, horas de salida, permisos, compartir la información, compartirle pues ciertos documentos en los que nosotros deseamos a lo mejor que ellos tengan pues a la mano, tengan al alcance, más que nada pues lo que pueden ser como pues políticas de la empresa, lo que puede ser a lo mejor también ciertos reglamentos que ellos van a tener acceso a esa información siempre y cuando pues también la persona encargada pues les dé sus permisos. Otro punto importante es que nosotros podemos llevar un control, por ejemplo, cuando tenemos nuevos empleados, cuando hacemos un reclutamiento, nosotros podemos ofrecerles esa capacitación mediante Soho People. Nosotros tenemos la oportunidad de poderles ofrecer como un curso de inducción, podemos ofrecerle a lo mejor cursos que por ciertas políticas se deben de cumplir cada cierto tiempo, se les pueden proporcionar y estos tienen acceso a esos cursos para que ellos pues en cierto momento que ustedes determinen puedan cumplirlos y sobre todo la empresa pues también estar como a, pueda estar actualizada con todas esas a lo mejor auditorías que pueden implementar o alguna certificación pues con estos cursos ya completos y que tienen acceso, ellos pues pueden dar a conocer pues esa información y todo el personal pues esté actualizado en cuanto a información y cumplir con todas las normas que pues que se nos asignen. Como tal pues Soho People pues nos va a permitir lo que es tener esta información centralizada, no hay necesidad de tener pues un sistemita para vacaciones, un sistemita para a lo mejor la parte de asistencia, un sistemita a lo mejor para lo que son cursos o otro sistemita para tener lo que son archivos, sino que todo nosotros lo podemos tener en una sola aplicación y al alcance pues de todos nuestros empleados. Dentro pues de las funciones principales que nosotros tenemos dentro de lo que es People, tenemos pues el manejo de horas, más que nada en ocasiones pues muchas de nuestras empresas trabajan bajo proyectos. Cuando nosotros trabajamos bajo proyectos pues necesitamos llevar un registro para saber qué tanto tiempo se le está invirtiendo, quiénes están trabajando en ese proyecto y pues algo importante pues qué tantas horas podemos facturar o cuántas horas se van a cobrar sobre ese proyecto. Entonces pues con las hojas de horas nosotros podemos llevar lo que es ese control más detallado, más ordenado y pues sin necesidad de estar pues con hojitas y los exceles, de por qué tengo un proyecto pues incompleto y no tengo toda la información de quiénes trabajan, cuánto tiempo le invierten, sino ya con una herramienta como Soho People podemos llevar esta gestión, podemos administrar correctamente todos los proyectos. Asimismo pues tenemos lo que es la asistencia como les mencionaba, nosotros podemos determinar qué empleados manejan ciertos horarios, en muchas ocasiones como empresas pues se manejan turnos, se manejan diferentes pues horarios para sus empleados, entonces nosotros aquí podemos determinar qué empleados van a manejar ciertos horarios, cuál es su hora de entrada, su hora de salida, su hora de comida, entonces todo eso nosotros lo vamos a gestionar, vamos a saber si nuestros empleados están entrando a la hora indicada y están terminando pues a la hora, a la hora que corresponde, incluso pues si están tomando pues bien sus horarios y más que nada también si están trabajando, digamos que un tiempo más de lo establecido. Nosotros podemos determinar si dentro de este tiempo que se trabaja se van a pagar o no se van a pagar horas extras, que pues en muchas ocasiones pues es importante, ¿por qué? Porque necesitamos administrar bien el tiempo para saber que nuestros empleados están cubriendo y si en realidad a lo mejor esas horas extras pues son necesarias o si van a aplicar pues para que sean facturables en algún sueldo para estos empleados. También tenemos la parte de lo que es un autoservicio, este autoservicio nos va a permitir que nosotros como empleados tengamos el acceso a nuestra información y a todo lo relacionado a nuestras actividades. Es decir, yo puedo en esta parte, yo puedo visualizar, digamos, por ejemplo, cuáles son mis tareas, cuáles son las personas a las que yo les reporto, cuáles son todo lo que esté relacionado a mí, todas esas actividades que yo tengo que realizar o que se me han asignado. Entonces pues ya no hay necesidad de irme a cierto apartado y buscar a ver en dónde estoy, sino que dentro del autoservicio, pues nosotros podemos visualizar todo, todo lo que sea relacionado a uno mismo. También otro punto importante que muchas empresas suelen manejar son las evaluaciones. Esta nos va a permitir más que nada saber cómo va el desempeño de cada empleado, si están cumpliendo o no están cumpliendo con todo lo que se les ha asignado. Entonces nosotros vamos a poder tener esa evaluación de acuerdo pues a lo que se establezca una jerarquía, quién va a evaluar a quién y cómo se va a evaluar. Una vez que nosotros tenemos todo esto, pues vamos determinando y sacando métricas para saber si nuestros empleados pues están cumpliendo o no están cumpliendo con lo que se les ha asignado. Si están logrando o no las metas, los objetivos que uno les ofrece o que uno les indica que se deben de cumplir. Y otro punto importante pues es el aprendizaje. Dentro de Soho People pues nosotros podemos cumplir con todas las normas, con todas aquellas digamos que certificaciones que nos ofrecen pues para seguir al día en el medio laboral. Entonces nosotros vamos a tener un apartado para nosotros realizar todo tipo de aprendizajes. Pueden ser aprendizajes presenciales, pueden ser aprendizajes incluso en línea en la que se va a subir toda esta documentación o todo el material necesario para que los empleados tengan acceso y puedan seguir trabajando y cumplir con a lo mejor algún curso, alguna capacitación o simplemente pues tener algún conocimiento extra que la empresa desee. Dentro de esto pues nosotros determinamos quiénes van a impartir los cursos y quiénes van a participar. Esto pues depende más que nada a la organización y a la estructura que se esté manejando. Es decir, en ocasiones pues nosotros pues tenemos diferentes áreas, tenemos diferentes roles, diferentes permisos dentro de nuestra organización. Incluso pues nuestra organización a veces puede ser tan grande que pues tenemos oficinas pues en diferentes territorios, en diferentes ciudades. Entonces pues nosotros podemos administrar todo eso para saber para quiénes aplican y para quiénes no van a aplicar ciertas funciones o ciertos servicios dentro de nuestro Soho People. Y pues bueno, ya para que conozcan un poco más del producto vamos a hacer una pequeña demostración de estas dos herramientas y cómo es que también trabajan en conjunto para que pues todo sea un ambiente un poco más agradable, para que sea una pues un reclutamiento pues sencillo y evitar pues estar con pues con tanto papeleo, con tanto pues con tanto documento en físico, por así decirlo. Entonces pues con esta demostración pues vamos a orientarnos y vamos a saber un poquito más cómo es que cómo es que funcionan estas dos herramientas. Ok, igual voy a compartir mi pantalla. ¿Podrían confirmarme si la logran visualizar, por favor? Ok. Bueno, miren, inicialmente la primera de las aplicaciones con las que vamos a trabajar va a ser Soho Recruit. Como tal, esto que nosotros podemos visualizar pues es nuestra aplicación o nuestra herramienta de Soho Recruit. Soho Recruit inicialmente nos va a mostrar lo que es todo un resumen de todo eso que estamos trabajando. Es un poquito en cuanto a pues cuántos trabajos tenemos, cantidades y nos lo va a mostrar de diferentes maneras, nos va a mostrar diferentes pues gráficas y resúmenes pues de todo lo que estamos trabajando. Inicialmente nosotros vamos a tener lo que es nuestro módulo de ofertas de empleo que pues como todos sabemos cuando nosotros deseamos adquirir un nuevo empleado, cuando deseamos tener nuevos talentos, pues primeramente hay que dar de alta esa oferta de empleo que queremos lanzar. Nosotros aquí vamos a poder crear lo que es a lo mejor las ofertas y para qué departamento van a estar digamos que activas. Nosotros pues dentro de nuestras ofertas de empleo vamos a agregarlo pues de diferentes maneras. Entonces vamos a tener lo que es un pequeño icono en donde vamos a agregar de forma manual una oferta de empleo o si deseamos importarlo. Esto pues en caso de que a lo mejor ya tengan algún otro archivo donde tengan las ofertas y únicamente las quieran agregar. Entonces nosotros al agregar una nueva oferta de empleo vamos a indicar todas las características que debe de llevar esto. Desde un título, la cantidad de vacantes o puestos que hay disponibles, para qué departamento va a ir, quién va a ser la persona encargada de llevar el proceso para esta vacante, lo que es como el gerente de contratación. Vamos a tener digamos la parte de pues hasta qué fecha va a estar disponible, cuál va a ser el salario, cuál va a ser los años de experiencia o qué experiencia necesitamos y pues todos los detalles que nosotros deseamos, en qué ciudad o en qué país pues va a estar disponible esta vacante. Junto con todo lo que son los requisitos, beneficios que nos va a ofrecer lo que es esta oferta de empleo. Ahora, en muchas ocasiones nosotros pues tenemos una oferta de empleo y ya terminó su tiempo de pues digamos que estaba disponible. Nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la ventaja de que si ya terminó ese tiempo en el que estaba disponible el trabajo y no sé, tal vez en unos meses más, yo deseo volver a publicar mi vacante, pues lo podemos hacer sin necesidad pues de estar creando la vacante pues desde cero. Nosotros lo que hacemos es ir a nuestro apartado de resumen de abastecimiento. Nos va a mostrar un resumen de cómo va esta oferta de empleo que como tal pues esta oferta de empleo se creó el día de ayer y vemos que tiene pues un día abierto. Tenemos ya un candidato, pero como tal no se ha agendado una entrevista. Cuando nosotros tenemos gran demanda en nuestras ofertas de empleo, pues estas gráficas van a estar pues más llenas, no van a tener más información. Pero, por ejemplo, ya una vez que nuestra oferta de empleo ha vencido, nosotros la podemos volver a publicar y es donde ya no tenemos que volver a crearla desde cero. Sabemos que pues en ocasiones, pues a lo mejor el día de hoy yo tenía ciertos empleados y a lo mejor alguno me renunció o necesito nuevos talentos, pues para no volver a crear toda mi oferta de empleo, pues únicamente la repúblico y se vuelve a lanzar esta oferta de empleo y otra vez está disponible. Ahora, una vez que nosotros hemos ya lanzado esta oferta de empleo, podemos realizarlo mediante diferentes, digamos que bolsas de trabajo. Entonces, pues todos esos candidatos nos van a llegar. Una vez que esos candidatos nos llegan, nosotros vamos a poder visualizarlos. Incluso, pues podemos ver hacia qué oferta de empleo aplicó y cuál es su fuente o de dónde lo obtuvimos. Como vemos, pues nosotros tenemos lo que es desde nuestro sitio de carrera. Puede ser incluso desde alguna otra bolsa de trabajo. Incluso puede ser por referencia. Y tenemos, pues, algunas otras opciones. Una vez que nosotros ya tenemos a estos candidatos, nosotros empezamos ya a trabajar. Empezamos a gestionar qué tanto cumple con lo que nosotros necesitamos y pues ya empieza todo este proceso de contratación. Nosotros empezamos a agendarles entrevistas una vez que agendamos esa entrevista, nosotros tomamos, pues, todas esas notas de cómo es que, qué tanto cumple o qué no cumple. Y si aprueba o no aprueba la entrevista. Una vez que nosotros, pues, ya generamos la entrevista y todo eso, pues, aprobamos lo que es esto. Nosotros agregamos las notas de que está a lo mejor aprobado, que sí cumple o que no cumple. Y, pues, vamos a guardar todo esto. Ya que nosotros agendamos nuestra entrevista y esta entrevista se cumple, pues, nuestro proceso va a ir avanzando hasta el momento en el que nosotros ya decidimos que esta persona sí es apta y que cumple con todo lo que necesitamos y ahora sí ya viene lo que es nuestra contratación. Todo esto, pues, es relacionado, pues, al candidato. Y todo de esta manera, pues, nosotros vamos a ver todo eso que se ha trabajado también con el candidato. Si se le han agregado notas, si se le ha dado alguna evaluación o alguna revisión y incluso, pues, si hay archivos adjuntos, estos archivos adjuntos, más que nada es su currículum. Cuando nosotros aplicamos para una de las vacantes o una oferta de empleo, nosotros podemos agregar nuestro currículum vitae que, pues, se va a juntar y lo vamos a tener aquí a la vista. Nosotros de ahí podemos, pues, visualizarlo y, pues, en base a todo eso, tomar las decisiones. Posteriormente, pues, ya dentro de lo que es nuestro módulo de entrevistas, nosotros, pues, ya tenemos una lista de todas esas que están agendadas en qué fecha se van a cumplir. Una vez que, pues, ya se cumplieron, pues, nuestro proceso va a seguir. Asimismo, pues, tenemos algunos otros módulos más como lo son recomendaciones. Esto más que nada es cuando, pues, nosotros queremos recomendar a alguien o va por parte de alguien. Asimismo, la parte de departamentos, esta parte de departamentos, pues, está vinculada con nuestro, lo que es nuestro Soho People. Entonces, pues, estos departamentos, pues, van a estar como en constante movimiento dependiendo lo que tengamos en nuestra aplicación de Soho People, son los que nos va a estar mostrando. Asimismo, pues, vamos a tener diferentes módulos más para, pues, poder realizar un poquito más de nuestro proceso o tener cierta información. Entonces, uno de estos módulos, pues, que es importante es la parte de nosotros conocer todos esos informes que podemos obtener en base a lo que son nuestros candidatos, a nuestras ofertas de empleo, incluso, pues, algunas gráficas para saber cómo es que se están manejando lo que son nuestros candidatos, cuáles son sus estados, cuántas vacantes se han publicado, cuántas están activas, cuántas ya están llenas, etcétera. Entonces, nosotros en esta opción, pues, podemos generar, pues, toda esta información y tener reportes a la mano. Soho, pues, nos va a poder, nos ofrece lo que son ya informes prediseñados que el sistema nos da o de lo contrario, si nosotros queremos algo más personalizado, pues, tenemos la opción para crear este informe. Ahora, muchos a veces nos preguntamos, pero ¿cómo voy a lanzar o cómo voy a dar a conocer, pues, mis ofertas de empleo si yo no tengo a lo mejor alguna cuenta o no lo quiero publicar en alguna bolsa de trabajo? Nosotros, dentro de lo que son las configuraciones de nuestra herramienta, contamos con lo que es nuestro sitio de empleo web. Nuestro sitio de empleo web es ese apartado o es esa, digamos, qué página en donde nosotros vamos a dar a conocer lo que son todas esas ofertas de empleo que tenemos disponibles. Nosotros podemos trabajar diferentes sitios en diferentes idiomas. Lo que es este sitio nos va a traer uno, digamos, que predeterminado. En este caso, pues, no lo maneja en inglés, pero yo puedo crear más sitios y cambiarles el idioma y ahora manejarlo en otro. En este caso, pues, tenemos ya uno en español y aquí es en donde nosotros vamos a visualizar. Únicamente entrando al enlace que nos proporciona, nosotros vamos a tener disponibles todas esas ofertas de empleo que hemos dado de alta y que hemos publicado, nos las va a mostrar de esta manera. Una vez que nosotros entramos a una de estas ofertas de empleo, vamos a poder registrarnos. Esto lo podemos hacer, pues, tal vez desde lo que es Soho Recruit o incluso, pues, utilizar alguna otra herramienta como es Indep para poder realizar la aplicación a la vacante o a la oferta de empleo que está, pues, en ese momento o que nos está interesando. Una vez que, pues, nosotros ya hacemos este registro de esta vacante, pues, es donde nosotros vamos a tener en los candidatos esas personas que se han dado de alta y empezar todo el proceso, pues, que ya, ya les había mencionado. Ahora, algo, pues, importante, pues, es la parte de la configuración. Dentro de lo que es toda la configuración de nuestra herramienta, nosotros podemos administrar todo lo relacionado a ello desde una configuración personal que es, pues, manejar en este caso, pues, el perfil que yo tengo para esta herramienta. A lo mejor yo quiero cambiar mi nombre que no se visualice de esta manera y yo lo quiero de esta otra. Puedo a lo mejor cambiar el idioma, pues, la zona horaria, dependiendo, pues, la necesidad de la persona que esté utilizando en ese momento la herramienta o, pues, la zona en la que se llegue a encontrar. Posteriormente, pues, ya en la parte general va a ser todo esto, lo que es configuración personal, detalles de la empresa. Posteriormente a eso, pues, tenemos lo que son usuarios y control que más que nada es poder nosotros agregar a nuestros usuarios, poder asignar roles y perfiles y conocer qué actividades o a qué pueden o no pueden hacer y qué pueden o no pueden ver nuestros empleados o nuestros usuarios de la herramienta para realizar, pues, las actividades. Posterior, pues, tenemos una parte de personalización que más que nada es para nosotros poder cambiar módulos o agregar módulos dependiendo, pues, a lo que nosotros deseemos manejar o de los ya existentes, pues, realizar algún cambio o agregar algún nuevo campo que nosotros, pues, deseamos. Y, posteriormente a esto, pues, tenemos algunas otras opciones más. Una de las, pues, que es importante, pues, son las automatizaciones que, pues, más que nada, como su nombre lo indica, es realizar algún proceso de forma automática mediante, pues, alguna, algún plan de acción, algún flujo de trabajo y, pues, de esta manera, pues, ya nosotros a lo mejor nos podemos evitar, pues, estarlo haciendo de forma manual en la herramienta y ya con una automatización, pues, se puede seguir algún proceso. Entonces, pues, como vemos, podemos realizar muchas funciones y muchas acciones dentro de lo que es nuestro Soho Recruit, y podemos, pues, también manejar, digamos, que lo que son, pues, nuestro proceso de forma más sencilla. Ahora, pues, ya que conocimos un poco más de Soho Recruit, vamos a pasar a lo que es la parte de Soho People. Ahora, Soho People, pues, como ya se había mencionado, pues, es esta herramienta que nos va a permitir dar un seguimiento y tener toda la información de nuestros empleados al alcance. Como ven, inicialmente, pues, cuando nosotros entramos a Soho People, en este caso, People Plus, vamos a poder tener disponibles todos esos servicios con los que contamos. Como ven, pues, tenemos lo que es el Soho Recruit, vamos a tener Connect, Expense, Vault, y todos los demás servicios que nosotros deseamos. Ahora, cuando nosotros entramos, inicialmente, pues, vamos a ver lo que es igual una página de inicio en el que nos va a mostrar todo ese resumen de lo que está relacionado a nosotros. Nosotros, incluso, pues, Soho People nos permite hacer este registro de horas en el que yo puedo dar lo que es mi check-in, mi hora de entrada, y dependiendo la configuración que yo tenga asignada para mi horario, yo puedo determinar si estoy entrando tarde o estoy entrando a tiempo. Como ven, aquí, por ejemplo, aquí me dice que yo ya tengo un retraso de, pues, de cuatro, de casi cinco horas. Entonces, aquí nosotros nos vamos dando cuenta si estamos o no estamos cumpliendo con el horario que tenemos asignado. Incluso, dependiendo del perfil con el que tenemos nosotros, aquí en forma de resumen y por un pequeño, una pequeña tablita o un pequeño gráfico como lo conozcan, nosotros podemos ver los diferentes solicitudes de a lo mejor algún permiso que alguien de los que estamos a cargo nos solicitó. Entonces, únicamente, pues, aquí nosotros podemos entrar y decirle si te apruebo el permiso o no te apruebo el permiso. Asimismo, pues, podemos también visualizar, por ejemplo, lo que son fiestas festivas o fechas festivas en estos paneles y así es como vamos a visualizar. Ahora, como les comenté anteriormente, tenemos lo que es nuestro autoservicio que nos va a indicar todo lo relacionado pues a nosotros, todo eso que es, que nos corresponde o a lo que nosotros estamos participando o incluso pues a quienes les tenemos que reportar o quienes nos reportan a nosotros. Todo esto pues es como un perfil donde está todo resumido de todo, todo lo que nosotros pues estamos involucrados. Ahora, aquí nosotros como en una de nuestras pues partes importantes pues es manejar a veces los permisos. Muchas empresas pues suelen tener lo que es un sistema aparte en donde llevan este control. Entonces, pues nosotros aquí lo podemos tener en un solo sistema en el que nosotros vamos a poder visualizar, vamos a poder solicitar lo que es algún permiso incluso dependiendo de las políticas que la empresa maneje podemos crear nuevos permisos y determinar a quienes van a ser aplicados. Es por decir hay veces que por ejemplo cuestiones de maternidad pues únicamente va a aplicar para mujeres no se lo podemos pues dar a un a un hombre, ¿no? Entonces, pues por cuestiones de fechas pues a lo mejor pues son cosas que se tienen que determinar. Entonces, nosotros pues podemos configurar y crear todas estas permisos y aplicarlos a los departamentos, a las personas o incluso pues dependiendo de cierto tiempo a quienes corresponden. Y todo esto pues nos va a generar pues un mayor control. Ahora, tenemos la parte también de lo que es un seguimiento en cuanto a nuestro tiempo. Esta parte pues va enfocada también a los proyectos. Nosotros cuando tenemos un proyecto pues podemos determinar quiénes son los empleados que van a participar en él, cuánto, digamos, si van a ser o no facturables ese proyecto y cuántas horas se le van a estar invirtiendo. Entonces, en este apartado nosotros podemos pues llevar un control de todo eso. quiénes están trabajando, cuánto tiempo le están invirtiendo y cuánto es lo que se está facturando. Entonces, de cierta manera pues así nosotros podemos llevar todo un control sin pues evitar que a lo mejor se nos llegue a perder pues alguna información sino que todo queda registrado. Ahora, la asistencia. Nosotros en la asistencia pues es importante conocer pues cómo cómo estamos trabajando a lo mejor nosotros y nuestros empleados. Entonces, pues en este apartado ya llevamos un poco de este análisis más detallado y de conocer cómo es que nuestros empleados están trabajando. Nosotros establecemos si se va a trabajar de lunes a viernes, de lunes a domingo o cómo se van a, cómo se va a administrar ese tiempo de trabajo. Entonces, nosotros ahí vamos a poder llevar un control, vamos a poder gestionar y saber el trabajo de cada, de cada uno de nuestros, de nuestros empleados. Otro módulo o otro servicio importante dentro de de lo que es nuestro People es la parte de de las evaluaciones. Saber cómo es que nuestros empleados están trabajando en base a las a las aptitudes, en base a las metas y todo esto nosotros lo determinamos y creamos nuestros ciclos de evaluación. Determinamos el periodo en el que se van a realizar la evaluación. Vamos a determinar quién va a evaluar a quién y más que nada pues al finalizar pues tener todos estos resultados y poder pues determinar qué tan eficiente están siendo estas personas que están laborando con nosotros. Entonces pues todo esto lo podemos manejar dentro de de Soho People. Ahora otro punto importante es que nosotros vamos a tener también un apartado para lo que es poder agregar archivos. Estos archivos ya van a ser dependiendo las políticas o dependiendo de lo que quieran pueden compartir con sus empleados. Pueden compartir a lo mejor políticas, pueden a lo mejor compartir algún documento de algún proceso de venta, cuál es un ciclo para manejar el soporte, etcétera. Todos estos documentos van a estar disponibles y nosotros podemos determinar para quiénes van a van a van a ser visibles. es decir, nosotros en base a lo mejor a territorios, en base a roles, en base a perfiles, en base a departamentos, nosotros podemos determinar quién tiene acceso a estas políticas. Entonces pues son medidas de seguridad porque en ocasiones pues manejamos documentación que a lo mejor un departamento no puede verlo, entonces pues nosotros aquí podemos restringir acceso para que no todos pues tengan visible la misma información sino nada más la que les corresponde. Ahora tenemos pues otro módulo que más que nada es manejar todos nuestros empleados y llevar este control pues de la organización empleados, departamentos, designaciones, etcétera. Entonces más que nada aquí es tener la información pues de la organización únicamente pues para lo que se nos llegue a ofrecer, en este caso pues necesito saber cuántos empleados tengo, a lo mejor cuál es su nombre, cuál es su departamento, porque a lo mejor en ciertos momentos pues no logramos aprendernos o conocer pues a todo el personal con el que contamos, entonces lo tenemos aquí de forma centralizada en caso de que necesitemos alguna consulta. Y posteriormente a eso pues vamos a tener muchos servicios más, incluso podemos crear más servicios y dentro de eso pues podemos administrar lo que son viajes, dentro de estos viajes nosotros administramos pues lo que son partes de gastos, a dónde viajaron, cuál fue el motivo y reportar toda esta parte de cuánto se gastó en hotel, cuánto se gastó a lo mejor en boletos, en comida, etcétera. También tenemos lo que son una parte importante que son los cursos que más que nada aquí ya va a ser en base pues también a las necesidades de la empresa y lo que le quiera compartir a cada uno de sus empleados. Esto relacionándolo con Soho Recruit pues como les mencionaba una vez que ya pasaron por todo el proceso de contratación y ya forman a ser parte de nuestros empleados este servicio nos puede ayudar mucho para darles esa inducción a nuestra empresa para darles todas esas capacitaciones y conozcan todos a lo mejor los procesos que se manejan dentro de nuestra organización todos esos puntos importantes como lo pueden ser pues los objetivos las metas o en un dado caso de algún curso que sea importante que conozcan como lo pueden hacer a veces las cuestiones de seguridad alguna capacitación de alguna herramienta nueva entonces nosotros aquí podemos dar de alta todos esos cursos para que ellos puedan estar al día con toda esa información o incluso pues dependiendo la necesidad aplicarlo pues a quien corresponda como les comento pues manejamos muchos departamentos manejamos diferentes territorios diferentes oficinas y todos esos cursos pues nosotros los podemos asignar al departamento correspondiente o a las personas correspondientes dependiendo pues sus áreas de trabajo entonces pues es muy importante que pues nosotros podamos tener actualizados en información a nuestros empleados entonces nosotros vamos a poder generar pues este apartado de cursos y tenerlos pues a la disposición de quien a quien corresponda así mismo también lo que es People nos va a ofrecer diferentes informes trae ya muchos informes personal digo informes pues que el sistema nos da que pues en ocasiones necesitamos conocer a lo mejor un informe sobre sus horas de entrada horas de salida y todos estos los vamos a visualizar en diferentes secciones por así decirlos porque todos van a estar pues relacionados a diferentes módulos podemos tener pues informes pues con información del empleado de lo que son permisos de asistencia entonces pues vamos a tener todos estos ahora pues algo también importante pues es que nosotros pues podemos crear lo que son estos servicios nosotros todos estos servicios pues son todas esas digamos que acciones que nos va a permitir pues realizar nuestro proceso así como tenemos lo que son los servicios de seguimiento de tiempo de asistencia o de evaluaciones nosotros podemos crear nuevos servicios es decir que si a lo mejor uno de estos servicios pues no está cumpliendo o no me está dando todo lo que yo quiero puedo crear uno nuevo y agregarle todo lo que yo desee que se maneje dentro de ese servicio entonces nosotros pues aquí podemos manejarlo y tenemos todos los servicios incluso si alguno de estos que a nosotros ya nos muestra deseamos que ya no se visualice pues lo podemos desactivar y ya no se nos va a visualizar ese servicio incluso si deseamos que a ese servicio deseamos agregar un nuevo formulario o una nueva como sección para que ellos puedan visualizar o agregar nueva información lo podemos realizar ahora también lo que es pues como nuestras demás herramientas o igual que Soho Recruit pues nosotros manejamos todo lo que es una configuración para nuestra herramienta en la que pues igual podemos agregar nuestros detalles de la empresa podemos incluso agregar nuestro dominio y podemos manejar nuestros usuarios perfiles y todas estas asignaciones de qué usuario pertenece a qué departamento todo esto lo realizamos dentro de nuestra configuración también contamos con lo que es un apartado de automatizaciones para pues hacer esto de forma un poco más automática como su nombre lo indica y pues evitamos un poquito la parte manual igual podemos tener integraciones con herramientas también de Soho o incluso pues con terceras que ya se pueden realizar incluso pues con conexiones por medio de APIs y podemos pues manejar un poquito más más eficiente por nuestra herramienta entonces como tal pues esto es una funcionalidad general y lo que nos ofrece lo que es Soho People Plus y pues ya conocimos lo que son dos herramientas que fue Soho Recruit y Soho People en este momento pues igual les voy a dejar de compartir ya lo que es mi pantalla y espero y pues esto les haya ayudado y si tienen pues dudas pues con confianza pueden escribirlas aquí en nuestro canal y los estaríamos apoyando a continuación pues ya uno de mis compañeros este Cristian va a seguir pues con otras herramientas que forman parte de lo que es nuestro paquete de Soho People Plus y 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